... Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación 11... ...ha participado en el Congreso Mentes Brillantes... ...que con el título de 21 Mentes Brillantes, 21 Minutos, 21 Mujeres... ...se ha celebrado en el Teatro Alcázar de Madrid... ...organizado por el Grupo de Comunicación TPI... ...e impulsado por Fundación 11, Inserta Empleo y el Corte Inglés... ...con la colaboración de Thinking Heads y Merrauto Mercedes, entre otros. Fundación 11, Inserta Empleo han llevado la discapacidad al Congreso... ...de la mano de Ana Pelaez, alta comisionada para la solidaridad... ...y la cooperación internacional del Grupo Social 11... ...quien ha dado una ponencia titulada... ...Las mujeres y las niñas con discapacidad... ...una realidad invisible y oculta. Creo que lo más importante es adoptar en primer término... ...un enfoque interseccional, para considerarlas... ...considerarlas en todos los ámbitos de la vida... ...y muy especialmente en aquellos que son... ...fundamentales y esenciales para ella. En la misma mesa ha intervenido la periodista Gloria Lomana... ...que ha reivindicado el esfuerzo de la mujer. No rehullamos el brillo que podamos tener... ...y que reivindiquemos todo el talento, el esfuerzo... ...y el trabajo que, desde luego, las mujeres que me acompañan... ...pero yo de trabajo también puedo presumir. También ha participado en este bloque la escritora Espido Freire... ...quien ha apostado por hacer más visible a la mujer. Pese a que nos encontramos y nos movemos en ese entorno... ...continuamos siendo extrañas, raras, raras por su rareza... ...y raras por nuestra escasez de número. En este mismo sentido se ha pronunciado... ...la secretaria general de Fundación 11, Teresa Palay. Teniendo en cuenta que la mujer con discapacidad... ...supone más del 60% de las personas con discapacidad... ...pues es un foro efectivamente para visibilizar la situación... ...que viven todavía tantas y tantas mujeres en este país. La secretaria general de Inserta Empleo... ...ha destacado la oportunidad que ofrece Mentes Brillantes... ...de dar a conocer la situación real de la mujer con discapacidad. Creemos que el empleo de las mujeres con discapacidad... ...y su inclusión, pues luchando contra la discriminación... ...debe ser un principio que debe incorporarse... ...en todos los programas y acciones que desde Inserta Empleo hacemos... ...pero también desde el punto de vista de la sociedad... ...debe ser un elemento transversal. Agatha Ruiz de la Prada contó su experiencia en el mundo de la empresa. Tengo una cosa muy buena que cuando no vendo tampoco me deprimo... ...o sea que no ha sido muy buena para la crisis... ...porque yo digo, bueno, pues no se vende, pues que se te va a hacer... ...sabes, tampoco me obsesiono. La presencia de Inserta en Mentes Brillantes... ...se enmarca en los programas operativos de empleo juvenil, POEG... ...y el de Inclusión Social y Economía Social, POICES... ...que está desarrollando Fundación 11 a través de Inserta... ...con la cofinanciación del Fondo Social Europeo... ...con el objetivo de incrementar la formación y el empleo... ...de las personas con discapacidad.